Si estamos de regreso y pregunto donde están los que me dijeron si, también soy real Se les olvido, no los veo rapear, años han pasado y aquí todo sigue igual Si estamos de regreso y pregunto donde están los que me dijeron si, también soy real Se les olvido, no los veo rapear, años han pasado y aquí todo sigue igual Representando doble H, tipos michoacanos marihuanos de tinta y guarache Orgulloso de mi tierra que me vio crecer, escribiendo vivencias que no podían creer Gracias a todo esto lo pude comprender, lejos de tanta mierda que no te quieren ver Bien, me la pela tarrogancia con lo que quieras tener, solo cuento con pocos, pocos saben es de ley 24-7 representando este game Yo soy de la doble H, de la ropa no Versace, de los pantalones anchos y ojeras de mapache Yo no traigo rimas malas, solo que emana de mi cabeza a mi pluma y se convierten en katanas Para cortarle las alas a esos falsos rappers, su nivel está muy chico hasta me cabe en un tupper Digan lo que digan, yo soy el que trae la clase de hip hop, los años ya me los brinco Vieja escuela fuck viejito, quieren hacerlo distinto y se quedan ya en lo mismo Pero saco el otro instinto y dejo a todos extintos, y dejo a todos extintos No estoy haciendo en grade, hey no puedo parar, hoy rapeo con los mejores que comencé a escuchar Vieja escuela, nueva escuela, clásico el Otego, clásico el Ocuscuyuela El humo en el cuarto vuela, somos un dolor de huevo, somos un dolor de muela Los sucios con la corpo, siéndole fiel al rap, cuidando mi negocio Mi mente me pide que no la limite, con quien compite, pero se pide Repito los falsos, repito los chismes Diles, que somos la nueva era, el nuevo ordín mundial, el ojo en todos lados Illuminati bars, con el brazo de plata, el farid en el push line Killer train apuntando, negro no va a fallar, ya lo viste hijo de puta Los mejores del game, finos en cada letra, va estampado en su fin Parece fácil, pero no, no, no se compare conmigo, con ninguno en este track Los que desean ser los dueños del rap, dime dónde están Hoy nena, don't stop, esto no va a parar, hasta quedar sin vos Hasta que se apague y no haga ruido el corazón Y Díaz está en la casa, lo hago yo con el game La junta de rapas, hijueputas que hay por acá El cuadro de Tupac me ilustra, me inspira el boom bap Sota el veneno en forma de trueno, mis líricas patan el ritmo y voilà Bendito tempo, le caigo bien, por eso estoy contento Aborrezco a mi ego porque siempre es mi momento Aunque el ultra instinto me pone violento Todo está bajo control, aquí andamos al 100% El flow lo incremento, cada año que pasa y pasa Y tú me sigues tirando, wey, todo bien en tu casa Haters deberían juntarse y hacer homicidio en masa Por esta masa que cargo me vigila hasta la NASA Por fumar, marí, yey, yey, michoacanos marihuanos como dice ese wey Aquí se le dan cátedras al marra, perder game Puro flow sensei, la corpo don't play Ok La corporación está en la casa Sesión 21, es con Farid Dímelo Desco, Gerard El Kill Si tu horror perro